No sé, estaré escuchando el teclado, estoy por aquí gente, no os asustéis que vamos a empezar ya. Quiero ver, solo quiero ver si hay selección de calidades, si hay selección de calidades, tiramos pa'lante pero ya. Vale, ahora si hay selección de calidades, lo siento Rasek, tío, por lo de antes, si estás por ahí ahora, pero el juego troll me troleó y me dejó sin selección de calidades, perdón. Vale, ahora hay selección de calidades, estamos por aquí de nuevo, imagino que está por ahí toda la peña, huesos, pero voy a decir por aquí que si F5 y todo el rollo. Bueno, le vamos a escribir aquí a la gente para que la gente entre de nuevo, vamos a poner el patapocha, mismo. Rigoberto, Rigoberto, patapocha, se parte la pata, se le queda toda pocha. ¡Toma! Y vamos a empezar nueva partida, ¿vale? En el alfa 17, ¿vale? Vamos a darle a partida nueva, la otra ya la he borrado y todo. Lo que vamos a hacer es mirar, quiero que sea Random Hem, pero le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner 17.1 para saber dónde estamos o dónde empezó. Pero eso sí, aquí la semilla le vamos a poner, a ver, la R de Rigoberto, la G de Rigoberto, con la C de CD y le vamos a poner el 4 porque me gusta mucho. Es a su ex county, no sé dónde estamos, pero bueno, 8.000. Esto sí, server non-listed, un jugador, basic, demente, le vamos a poner el máximo pero que permite el juego base, 120. Esto lo vamos a dejar, que andan de día, corren de noche y los ferales van siempre en pesadilla, van súper rápido, esto es una putada. Putada. Sí, lo conozco, Lucas. ¿No me funcionan bien los comandos? Sí, esto según le dé. En avanzado, vamos a hacer una cosa. Suelta al morir todo, podemos coger la mochila, ¿vale? Que lo suelte todo al morir, porque es que si no esto es una locura. Yo quiero disfrutar del juego y hay muchas cosas y el juego ya tiene bastante. Creo que voy a dejar contador de luna en 64 enemigos. Es que no sé, me ha petado bastante. ¿Lo dejamos en 24? Si viene una oleada y otra, es que 64... Han bajado mucho los FPS. No sé qué hacer. ¿Lo dejamos en 32? Ni para ti, ni para mí, ni 24, ni 64. Vamos a dejarlo en 32. Esto igual. Modo de un truco desactivado. Suministro aéreo cada 3 días. Tiempo de represión del botín 30 días. Como es un mundo grande, lo podemos poner más grande. 50 días. No, vamos a dejarlo en 30. ¿Qué más da? Si de todas formas por donde estamos pisando nos vamos a tener que mover. Vamos a dejarlo en 50. Que tarde en reaparece, coño. Que haya que moverse. Activado cada 3 días. Vale. Multiplayer. Esto lo dejo como está. Aquí no quiero tocar nada. Vale. General. Empezamos entonces. Venga. Se nos va el tiempo. Es que al menos digo, así lo tengo que dejar. Pero por lo menos ya tenemos generada la semilla. Ya tenemos... Generada la semilla. Mientras que carga. Perdóname que viene una cosa en el móvil. Que esto va a tardar un poquito. A ver si genera esto. A ver si genera esto. Y eso Lucas. Que yo lo conozco. A ver. Tampoco es que no me he leído... Me he leído algún libro. Me gustó. Lo que pasa. A ver. Yo tengo... Yo de hecho siempre he leído muchísimo. Pero es que ahora no tengo tiempo para leer. ¿Vale? Aunque quiero. Porque ya sabéis. Mi trabajo me quita muchísimas horas al día. Tengo que dormir. Y luego el stream. Que es mi segundo trabajo. Me quita el resto de horas. Y yo... Mi tiempo libre es para ustedes. Y ya lo sabéis. Al menos que un día tenga que ir de compras. Tenga que hacer algo. Voy alguna vez al cine. El 90% de mi tiempo libre es para los stream. Para ustedes y para mí. Claro. Para los stream. Y no tengo tiempo. No me gustaría. Tampoco veo series. He dejado de ver series que veía muchísimas. No sé. Tengo que sacarme nuevos propósitos para 2019. Algún día. A lo mejor cuando se esté acabando me lo saco. Pero tengo que leer y ver series. Pero bueno. De momento. Tengo un libro que sí que me lo quiero leer en cuanto salga. Pero... Pero bueno. A ver de dónde saco el tiempo o el momento. Pero bueno. Ya iremos viendo. Vamos a esperar que esto genere. No debería... No debería de tardar mucho. No debería. Vamos a esperar. Está generando las ciudades y todo el rollo en el mapa. Es más. Más. Digan sí. La vida cambia. Tú lo has dicho. No. Yo estoy apostando por esto. Me gusta esto. Quiero hacerlo. Y al final... Vamos. Que siempre tendré tiempo de leer. Tendré tiempo de todo. Pero ahora mismo estoy en este momento. En este momento estoy en eso. Ahora mismo tengo mi tiempo dedicado para esto. Y... Mientras que me lo pueda permitir y tal. Pues lo haremos así. Y aquí estoy. La 1 y 22. Empezando una partida nueva. Que no va a ser ni media hora al final. Porque... Entre que me tengo que ir a las menos 10. Menos 5 como tarde. Y que todo el rollo del pinpollo. A ver cómo lo hacemos. Pero... Bueno. Por lo menos vamos. Me quito el tiempo este. Vamos generando el mapa. Y en el directo de mañana. Pues ya vamos viendo. Me están saltando frames en la calidad del... Espero que sea porque se está generando. Pero no debería. Me está dropeando muchos... Muchos FPS en el juego. Quizá voy a tener... Como tenga que iniciar el directo ya. Es que me cago en la virgen, tío. A ver si cuando inicie el mapa no... Deja de darme error. Porque es que si no... ¿A ustedes os va bien el directo? Es que es más que nada eso. Que lo vais a ver mal. El Median XL. Si te digo la verdad. No sé ni de qué me hablas. Con eso te lo digo todo. Dirás que... Lo voy a buscar y todo. Porque me estoy... O sea. No sé de qué me hablas. Quiero decir. Sé que es el... Pero... O sea. No sé de qué me hablas. Vale. Es que me suena. Pero no me acordaba. El mod de Diablo 2. Lo acabo de mirar. Es que... Digo. Lo tengo ahí. Pero ahora mismo no caigo. Lo vi. Pero no me llama la atención, tío. No me llama la atención. No me llama porque le han metido mucho head. Es que yo soy muy de... No sé por qué. No me llama la atención. Me parece una mierda. Sinceramente. O sea. Me parece una mierda porque... Es que ese juego a mí no me gusta que lo toquen. O sea. A ver. A ver si se me entiende. No quiero que... Le hayan flipado este. No. A ver. Tiene mucho curro. Lo que pasa es que le han metido muchas cosas, tío. Y lo han cambiado completamente. Le han metido... Le han metido... Le han metido muchos... Muchos hitters nuevos. Le han metido muchas cosas nuevas. Le han casualizado demasiado, diría yo. Llámame... No sé. Yo es que soy muy raro para los mods, tío. Yo... No sé. Yo soy así para los mods. De verdad. Es que... Aunque el mod sea perfecto... Yo soy un... No sé qué me pasa con los mods. Es algo que no... No puedo evitarlo. No. Pero sí lo conozco. Vi información. Pero no me llamó la atención. No sé por qué. Quizás tendrían que mirarlo mejor más a fondo. Pero... Todo lo que le vi que le meten... No. Ya sabéis que esto es la primera vez que se genera el mapa. A partir de aquí va a ir mucho mejor. Es la primera vez que estás generando todo. Estás generando las semillas. Estás generando las ciudades. Estás generando... Todo. A ver dónde aparecemos. Vamos a tener que ir haciendo las primeras misiones. Descubriendo mapas. Y... Y vamos a hacer las cosas bien hechas. Que ahora cuando... Cuando se haga de noche... Cuidado ahí. Ahora la comida debería estar bien. Esto es una cosa que siempre he pedido en este juego. Y no está. Yo entiendo que cuando estás crasteando en el menú... No se pause la partida. Pero... Pero cuando estás, por ejemplo, mirando las perks... Para ver qué decidir qué poner... Eso debería de pausarse la partida. El tiempo. Para que no pase el tiempo. Porque... El tiempo va saltando. Y... Como va tan rápido es una putada. Cuando te das cuenta es de noche. Decidme si se ve bien el directo. Porque algo me dice que no se va a ver bien. Y necesito que me lo aclaréis. Por favor. Si das altos de FPS... Decídmelo porque tengo que reiniciar. Y entre antes mejor. Ahora mismo parece que va bien. Vale, hemos aparecido. Quiero ver, sobre todo, en qué parte del mapa hemos aparecido. Si está el norte. El norte muy cerca. Otra vez, tío. Pero ahora no estamos tan al este. Estamos más centrados, pero en el norte. No. Estamos al... Al nor... Al noroeste. Estamos muy pegados a la zona... Por aquí esto es radiación ya. Va a haber que ir tirando hacia el sur y hacia el... O sea, hacia acá. Si me lo deja el juego. Porque ya sabéis que la misión te mete el vendedor. Donde le sale los cojones. Pero bueno. Vamos haciendo la primera misión. Hay que aprovechar el bufo de que no nos da hambre ni sed. Se supone que esto se puede cambiar de alguna manera. Y no sé cómo cojones. Que te muestre el máximo. Ahora pone 149 de 100. Se supone que hay una forma de hacer que te lo muestre aquí. Pero no sé cómo es. Lo pone en la descripción del mod. Pero como yo soy muy torpe. A ver si ustedes que entendéis más de inglés me podéis ayudar a alguien. A ver. ¿Qué quiere decir esta mierda? Explicármelo. Nos miramos rápido que va a ser mejor para todos. No tardo nada. Sí, ya sé que se suele hacer lo de Asper por la noche. Pero. A ver, mira. Ahora dice. Es esto. Lo del stand menú. Esto. Dice. Añade tal. Dice. Hay tres. Para elegir modos. En cualquier menú. Con cualquier menú abierto. Presiona el botón de carácter. Next. Para cambiar entre unos y otros. Tal. Por defecto. El detallado que te dice todo. Todo y el del porcentaje. Me sigue diciendo lo de los altos de frame. No me gusta un pelo. Incluso hay imágenes aquí. Explicativas entre comillas. Pero claro. Como no sale el ratón. Porque están de estilo las imágenes. No sale el ratón. No sé dónde cojones sale. Pero te dice aquí. Detallado ocurre en V, 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 V. Pero no sé dónde. ¿Qué tecla es la que dice que hay que pulsar? Porque dice. El botón Next. Carácter botón Next. Para cambiar entre unos y otros. Para toglear. O sea, toglear entre los tres modos. ¿Cómo cojones? ¿Qué carácter botón es ese? No lo entiendo. O sea, aquí estoy en un menú. Pero veis, no cambia. ¿Alguien sabe qué botón es ese? Pasa el enlace, pero sí. Ah, bueno, claro. Os voy a pasar el... Hostia, no puedo pasar el enlace, tío. Bueno, sí lo puedo pasar, pero es un coñazo. Lo tengo que hacer en otra pantalla. Joder. Se nos va el tiempo de juego. Ay, voy. Es ese. Si metéis abajo, es el que enseñé antes. El de los player stats, que tiene tres modos. Dice que presione el botón del carácter Next. Para... En los stats del jugador. Pero en los stats del jugador no me sale, tío. Yo creo que hay algo que ha salido. Aquí hay algo que no está bien actualizado. El mod. O sea, por mi parte. O algo raro hay ahí. Porque no sale nada. Yo doy por... O sea, yo doy por hecho que al meterte aquí dentro, en cualquier menú... Dándole aquí te deja cambiar, pero no me hace nada. Arriba a la derecha. No, esto es para cambiar... Esto es para cambiar aquí. Ah, status effect. Puede ser, pero no cambia. Se queda en uno siempre. Pero porque no está bien implementado. Pero va a ser aquí seguro. Es aquí seguro, sí. Pero entonces por qué no está... No he puesto yo bien el mod. Bueno, vamos a jugar porque si no ya miraré eso. Vamos a dejarlo ahora como está. Por defecto. Entonces que no me he descargado yo el mod que es... No me he descargado el actualizado. No he puesto el de la 17.1. Está el anterior seguro. Luego lo haremos. Vamos a jugar que se nos va el tiempo. Oye, si me acerco ahí... No me quiero acercar, tío. A ver, vamos haciendo saco de dormir. Que el juego es muy troll. Oye, ¿va mejor de rendimiento? Ah, bueno, es que lo tengo capado, claro. Tendría yo que hacer así. Que no entiendo por qué cojones... No se me pone a 145, que es el límite mío. De hecho, va... Me iba a 200 y pico. ¿Va peor ahora o qué? Dentro del menú. El menú de player... Sí, creo que es eso. Lo hemos descubierto ya. Gracias, tío. Es aquí dentro y en este menú... En status effect debería cambiar entre 1, 2 y 3. Pero no cambia. No sé por qué motivo. Me imagino que es porque no lo tengo todavía. Pero cuando lo tenga debería de funcionar. Muchas gracias, Dark Blake. Voy a seguir esta carretera. Mientras que voy haciendo las misiones. Que si no... Recojo el saco. Que en verdad me puedo hacer otro en cualquier momento. Pero bueno. Venga, que ahora el tiempo va más rápido. Son las 7 y media de la mañana. Se nos hace de noche mucho antes. Un hacha de piedra. En eso estoy. No debería ni de comerme esto. Pero bueno, ya me lo he comido. Vamos a coger madera. Que luego me la van a pedir. Fibra también tengo ya para fabricar. Pues mira, mientras que cojo madera voy fabricando todo. Que esto siempre enrea. Que si una camisa. Que si una capucha. Que si unos guantes. Que si unos pantalones. Ahora en unos segundos me meto para hacer las botas. O los guantes o lo que me falte. ¿Qué me falta? Me faltan los zapatos. Muchas gracias, Dark Blake, tío. Vamos rompiéndolo todo. Vamos rompiéndolo todo. Lo vamos rompiendo. Me sigue diciendo que hay que detectar saltos de frame. Pero bueno. Si ustedes me decís que lo veis bien. No pasa nada. Ya que estoy, voy a romper el árbol entero. A ver si es verdad que da mucha experiencia y todo el rollo. Equipar, 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 equipar. A ver que podría cambiarlo. Porque lo tengo descargado el mod. De la 17.1. Pero yo pensaba que era otro y es ese. Pero por no pararme ahora. Que es que me tengo que ir muy breve. Nos quedan unos 20 minutos como mucho. 20, 25. Bueno, ya parece que escucha un zombie, la Virgen. Y no quiero enrearme. Me voy a comer un poco de hierro. ¿Qué me pide la misión? Un garrote de madera. Entonces ya. Va, el próximo día. Espero que esté bien. Un arco. 19 flechas. Seguimos rompiendo el otro por aquí. Salta el vídeo. Sí, lo sabía yo. Yo sabía que estaba saltando el vídeo. Lo que pasa... Es que ahora reiniciar el stream va a ser una putada, tío. Ah, no. Pero el vídeo salta... Es que el vídeo también se queda pillado. El juego... No sé, tío. Es que YouTube tiene una cosa muy buena. Cuando estás en directo y se te corta por cualquier motivo técnico. O tú lo cortas un momento. Si no pasas más de 4 minutos... Cuando termina de hacer el vídeo, lo procesa como él mismo. Lo junta. Pero yo ahora si paro, me separa los vídeos. Me hace... Es que voy a tener que subir hoy 4 directos diferentes. Pero bueno, lo voy a parar un momento porque tiene muy mala... Se está viendo muy mal. Voy a parar un momento. Pero vamos, va a ser darle a F5 si no porque no tardo nada.